que todo el mundo hable del mismo producto suele significar que detrás hay unos beneficios asombrosos. Eso es lo que le está pasando a Nintendo gracias a Pokémon Go, la aplicación de moda. El gigante nipón de los videojuegos ya ha duplicado el valor de sus acciones en la bolsa de Tokio con respeto al precio que tenían el 6 de julio, el día antes de que se estrenara el juego para teléfonos móviles. En el primer tramo de la sesión, Nintendo se apreció un 10,79% hasta alcanzar los 30.780 yenes por acción, poco más del doble con respeto a los 14.380 yenes en los que cerró su cotización el pasado 6 de julio, día del estreno del juego. Desde el 7 de julio los títulos de la empresa con sede en Kyoto se han revalorizado un 114,04%. Su capitalización también se ha duplicado hasta alcanzar los 3,9 billones de yenes, unos 33.250 millones de euros barra 36.820 millones de dólares, lo que supone un crecimiento de casi 2 billones de yenes, unos 17.060 millones de euros barra 18.890 millones de dólares, en apenas una semana y media. Esta fuerte escalada, la mayor de la compañía en los últimos 10 años, responde al enorme éxito de Pokémon Go, que invita a los usuarios a buscar a las populares criaturas fantásticas en escenarios reales mediante la cámara del teléfono. El juego se ha convertido en la aplicación más descargada en las plataformas para los sistemas iOS y Android en los mercados en los que ya está disponible, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y la práctica totalidad de Europa. Sin embargo algunos analistas ya han alertado que consideran exagerada la subida dado que The Pokémon Company, la empresa que distribuye el juego, y Niantic, la desarrolladora, son en realidad afiliadas de propiedad no mayoritaria de Nintendo.